Hola amigos, ¿qué tal? Soy Adrienne y vengo a hablaros de Necromunda Underhive. En primer lugar, quisiera darle las gracias a Max y a todo el equipo de Malaga Wargames por darme la oportunidad de compartir con vosotros este ratito en el que os voy a hablar sobre uno de los juegos que me parece de mis juegos favoritos, de los juegos más espectaculares que he visto en los últimos tiempos. Como no me conoceréis, voy a presentarme, os voy a contar un poquito de dónde vengo, la trayectoria que tengo, lo que he hecho en el mundillo de los Wargames y demás. Yo soy de Algeciras, de Cádiz y actualmente vivo en Sevilla. Me mudé aquí hace aproximadamente 3 años y bueno, al venir dejé el hobby un poquito apartado y eso que comencé a jugar, empecé en Warhammer Fantasy en el año 2000 aproximadamente, luego me introduje en Warhammer 40.000 y bueno, desde entonces he estado jugando durante los últimos, podría decir, 17 años quizás, desde 2000 a 2017. Aún así, yo no estuve muy contento con la séptima edición de Warhammer 40.000 y ahí ese periodo de esa edición jugué muy poquito. Quiero decir, habré jugado 8 partidas quizás en todo el tiempo que duró la edición. No me gustó, me supuso una gran desilusión. Así que eso unido a la mudanza y el traslado a Sevilla pues hizo que dejara el hobby un poquito apartado hasta que hace año y medio o así encontré un grupo de juego realmente espectacular aquí en Sevilla. Estoy muy contento con ellos y bueno, empezamos a jugar mucho, mucho, mucho a Age of Sigmar, uno de mis juegos favoritos y ahora pues estamos de nuevo con Warhammer 40.000 y bueno, he jugado muchas otras cosas. He jugado a Ball Action, he jugado a Flames of War, me gusta mucho Flames of War, pero sin embargo el reglamento hasta la tercera edición no me ha parecido demasiado amigable, me ha parecido bastante injugable. No he probado el nuevo, así que bueno. Y sobre todo lo que más he hecho ha sido jugar a Warhammer, Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000, Warhammer Age of Sigmar, ¿vale? Desde muy pequeñito puedo hablar quizá desde el año 97, 98 que cayó en mis manos el primer catálogo de miniaturas. No sé cómo llegó a mis manos, ¿vale? Pero lo encontré en mi casa, creo que me lo trajo mi madre, de una tienda local de allí de Algeciras, de Amuletos. Yo no conocía la tienda todavía, yo tendría 11 años, 12 años. Y bueno, en aquella época pues vi las miniaturas y quedé enamorado. Estoy hablando de miniaturas de la segunda edición de Warhammer 40.000, en aquella época me flipaban, la verdad que ahora mismo las miro y bueno, me parecen un poquito horribles. Lo siento por quien no opina igual, entiendo que tienen su atractivo clásico, pero si lo comparas con las miniaturas actuales es que no hay color. Lógicamente, tecnología, trasfondo, bueno, en fin, muchísimas cosas que han hecho que las miniaturas de Games Workshop lleguen al nivel que estamos viendo actualmente. En ese catálogo hablaba de Warhammer Fantasy, hablaba de Warhammer 40.000 y me llamó mucho la atención una sección que hablaba de Necromunda. Yo en aquella época todavía no me había iniciado en el hobby, pero ya me entró ese gusanillo porque recordaba las películas de Mad Max y bueno, esa imagen de pandilleros y demás siempre me llamó muchísimo la atención. Luego empecé en Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000 y en fin, no tuve la oportunidad de probar Necromunda, el original, desafortunadamente, así que bueno, cuando anunciaron la salida de Necromunda, para mí fue una gran alegría, especialmente porque llevaba muchísimo tiempo esperándolo. A principios de año sacaron Shadow World Armageddon, cuando lo anunciaron me pareció una gran idea Vila Escenografía y Filipe y me pareció una buena idea para muchos jugadores eso de poder usar unidades de diversos ejércitos. Aún así, a mí lo que me gusta de Necromunda es la ambientación, esa lucha entre las bandas, entre las casas, ese trasfondo que se aleja de la parte militarista que tenemos en Warhammer 40.000 y lo hace todo en más cercano, entre comillas, ¿no? Me dio un poquito de coraje, por así decirlo, que no se incluyeran esas bandas, ¿vale? Que solamente fueran pues una escuadra de guerreros del fuego, de casta de fuego de Tao, una de exploradores de marines, bueno, en fin. Entiendo que lo hicieran así, entiendo que eso puede atraer a muchos jugadores, pero a mí no me atrajo. Ni me gustaban las reglas de la séptima edición, ni me gustaba realmente ese juego de escaramuzas, porque sinceramente para jugar escaramuzas con mi Heldar Oscuro o cualquier otro ejército, prefiero jugar Warhammer 40.000, ¿vale? Bueno, una vez eso salió, pues tenía el corazón un poquito dividido, no sabía qué pensar y al final anunciaron Necromunda Underhive, esta nueva iteración y mi mujer puede deciros que estuve realmente emocionado, tal y como salió el prepedido lo hice y se me hizo muy larga la espera, pero finalmente llegó y finalmente Games Workshop nos dio ese Necromunda Underhive que tanto esperaban. Games Workshop sacó Necromunda Underhive como juego en caja, como Burning of Prospero, ¿qué más? Lost Patrol, todas estas cosas que tienen, todos estos juegos, ¿vale? que son independientes, tienen miniaturas para jugar en otros juegos, pero en realidad tú puedes jugar solamente en esos juegos. y bueno, comentaron, no me acuerdo quién fue, pero comentaron, no sé si fue una entrevista en un vídeo en Warhammer TV, que no pudieron incluir la escenografía de Shadow World Armageddon porque eso subiría el precio de la caja mucho. Entonces decidieron hacerlo en un solo nivel, en 2D, en esos túneles claustrofóbicos que podemos ver en la caja básica. Personalmente debo decir que no me molesta este cambio de ambientación, a pesar de que el juego sigue teniendo la posibilidad de jugarse en 3D con escenografías en distintas alturas, hay muchísimas escenografías, especialmente de, bueno, la que sacaron con Shadow World Armageddon, que es impresionante, tanto para Warhammer 40.000 como Necromunda. Usted puede fabricar tu propia escenografía o buscártela, bueno, en fin, hay diversas formas de conseguir una mesa llena de escenografías y esa posibilidad sigue ahí. De hecho, me parece que es una de las más atractivas. Pero entiendo que con el lanzamiento del juego no te quieras gastar 200 euros más solamente en escenografía. Lo entiendo perfectamente y creo que la solución con la que dio el equipo que desarrolló el juego me parece más que aceptada. De hecho, a mí personalmente, las luchas esas en los pasillos claustrofóbicos de la subcolmena, hay que tener en cuenta que el juego se desarrolla en uno de los niveles inferiores de la colmena, en el que nos encontramos muchos pasillos, esas zonas laberínticas, esas puertas que no sabe lo que puede acechar al otro lado, una especie de space hole, quizá, si lo queréis llamar así, si lo queréis ver así. Personalmente, me parece un gran acierto y me gusta mucho. Vamos a ver, cosas, el contenido de la caja ya lo conocéis, me imagino, si no lo conocéis, pues lo podéis ver en la página de Game Workshop o cualquier, o vuestra tienda habitual, ¿vale? Pero hay cosas de las que la gente se ha estado quejando y yo creo que no es tan mal como la gente nos está haciendo ver. Me explico. Es cierto que la caja trae un reglamento, lo tengo aquí, ¿vale? Necromundo Underhive, tenemos aquí el reglamento, si me lo pongo delante del micro no se va a escuchar, ¿vale? Un reglamento a color, tal y como tenemos acostumbrado en los últimos libros de Game Workshop, ¿vale? Me parece espectacular este libro. Son 105 páginas aproximadamente, 105. Me encanta el libro. Ahora, el problema es que no lo han traducido. El libro viene en inglés, como ves, rulebook, y luego pues lo tienes todo en inglés. Hombre, es una pena porque si sacan los codes en español y sacan los libros de los juegos grandes, ¿por qué no iban a sacar estos? Es una pena, pero en la versión en español te incluye un libreto de 36 páginas con todas las reglas traducidas. O sea, todo lo que tú necesitas para jugar está en este pequeño libretito, en este folleto, que es de papel satinado, no es papel de fotocopia chunga, está muy bien. Vale, te viene todo desde el contenido de la caja, todas las reglas. No vienen los dibujos, no te viene la ambientación, el trasfondo. Es una pena, pero seguro que lo podéis encontrar por internet, de todas formas. Yo haré vídeos también sobre trasfondo, sobre la ambientación y demás, ¿vale? Entonces, esto, la gente es... Hay personas que se han quejado de esto. Yo, sinceramente, lo veo un acierto. Y lo veo un acierto... A ver, una cosa no quita la otra. El hecho de que no hayan traducido el libro es una putada, ¿vale? A mí me hubiera gustado, me hubiera encantado que este libro hubiera estado en español, aunque yo suelo comprar los libros en inglés. Es una pena que este libro no esté en español, sobre todo por los jugadores que quisieran tenerlo. Pero esto me parece un acierto y yo quisiera tener algo así para Warhammer 40.000. Sinceramente. Esto tú te lo puedes llevar a jugar sin problema, lo echas con tu miniatura, no vas a tener que transportar este libro, ¿vale? Con lo cual vas a evitar que se dañen las esquinas, que se deteriore el libro, que se venza de tanto abrirlo, tanto consultar, que siempre las páginas donde vienen las reglas más importantes o las reglas especiales o lo que sea, siempre suelen marcarse porque son las que más usamos durante las partidas. Entonces, tú vas a usar esto y esto está genial, ¿vale? Todo termine traducido, me parece muy interesante y ojalá hicieran algo así con el resto de juegos. Esto no quiere decir que yo quiera que ellos dejen de traducir los libros, en absoluto. De hecho, fui un gran defensor de la White Dwarf en español y compré todos los números. Dejaron de traducirla y bueno, yo la he comprado siempre en inglés, no he tenido problemas, ¿vale? Pero, con esto lo que quiero decir es que el hecho de que hayan sacado este folleto en español no es tan malo a la hora de jugar. Es muy útil y creo que es una gran idea. Más cosas interesantes del juego. El juego viene con muchísimo contenido. Me remito a la caja del juego, ¿vale? Entonces, la escenografía que te viene, que es la de las puertas, esto no está acabado, ¿vale? Le he dado la capa base y un poquito de... no sé si es... Nune Oil, creo que es... Bueno, en fin, la sombra, ¿vale? La shade. Le falta pincel seco, bueno, en fin, le falta bastante trabajo todavía. El plástico de esto es impresionante. Esto es muy macizo, muy duro, grueso, ¿vale? Espectacular. Una puerta, una barricada, ¿vale? Genial. Esta escenografía es brutal. La venden también aparte, pero sinceramente, los elementos que puedes comprar aparte de los que vienen en la caja, creo que no merece la pena comprarlos aparte. Cómprate la caja. Sinceramente, si te interesa, te haces con la caja que lo vas a conseguir todo a un precio mucho menor. Si te compras las dos bandas y la escenografía, ya son 90 euros y el juego vale 100. O sea, te van a faltar las cartas, te van a faltar los dados, te van a faltar las losetas de juego, bueno, en fin, sinceramente, creo que a lo mejor como añadido, si tú vas a usar muchas más losetas y a medida que vayan saliendo expansiones y demás, pues a lo mejor te interesa comprar puertas adicionales, ¿vale? Pero para empezar, no me parece que sea una buena idea. Las peanas que tenemos son peanas escénicas. Genial. Todas las miniaturas vienen con peanas escénicas. No es la típica peana lisa de Games Workshop para que tú la decores, sino que ya te vienen con estas peanas que también valen un dinerito. Así que, me parece genial. Y yo personalmente me compré los dados de Escher porque quise darme un capricho, porque quise darme un capricho, ¿vale? Te valen los de la caja normal, yo los compré porque me apetecía, ¿vale? Pero bueno, ahí están. Y las miniaturas son impresionantes. Yo es que no las he terminado de pintar, las tengo montadas, he empezado a pintar los goleás, les he dado las capas base, las Escher todavía no las he imprimado siquiera, ya os las enseñaré a medida que las vaya teniendo acabadas, ¿vale? Y luego las losetas de juego, pues son nueve, con dos caras cada una, ¿vale? Esto en negro son las paredes, no se puede cruzar, una miniatura que esté aquí no ve lo que pasa aquí porque esto se supone que es una pared. Y lo mismo, tienen dos caras, por lo tanto tenemos nueve opciones. ¿Nueve? No, nueve, coño, nueve losetas, por dos caras son dieciocho. Entonces, como ves, aquí hay un vertido radiactivo, bueno, en fin, tienen muchas opciones y estos son solamente dos, en la caja tengo el resto. Me parece genial porque te dan muchísimas combinaciones y los escenarios son impresionantes. Aparte, también tiene las cartas, perdón, cartas, hay tácticas, cartas de personaje, cartas para que tú te crees tu propio personaje, ¿vale? y bueno, con el prepedido pues venían las cartas de los héroes brillantes distintas de estas, ¿vale? Eso es un pijoterío, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Tienes los héroes con cartas brillantes, ya está. Yo los tengo, pero la carta normal te viene también en la caja. Ahora, también salió el Gang War, ¿vale? Yo este lo compré en inglés, como he comentado antes, yo lo suelo comprar todo en inglés porque a veces que las traducciones quedan un poco raras. Esto lo vamos a analizar en otro vídeo. Voy a hacer una serie de vídeos, voy a hacer una serie de vídeos en el que vamos a hablar de los suplementos que han salido, por ahora solamente el Gang War, pero el Gang War 2 ya está anunciado para enero. Entonces, voy a hacer diversos vídeos, vamos a aprender a jugar, vamos a aprender cómo se prepara una partida, los escenarios, todo, ¿vale? El Gang War, este que os acabo de enseñar, es donde vienen las reglas para crear campañas y donde vienen las reglas para jugar en 3D. Impresionante. Una de las gracias del juego de Necromunda es el hecho de poder jugar campañas y que una partida vaya enlazada con la siguiente, te creas tu propia banda, van cogiendo experiencia, van ganando habilidades, van perdiendo otras, bueno, en fin, muy, muy interesante. Vamos a hacer vídeos sobre cómo se juega, vamos a aprender a jugar. Hay dos tipos de reglas, tenemos las reglas simples y las básicas, creo que se llaman, y luego las reglas avanzadas. Puedes jugar solamente con las reglas básicas y una vez las domines, de hecho, el libro te recomienda que juegues con las básicas, luego pasas a las avanzadas. Jugadores veteranos no van a tener problema en entrar directamente con las avanzadas, pero entiendo que a jugadores que no estén acostumbrados a World Games, quizá les viene mejor echar un par de partidas con las reglas básicas y luego avanzar. ¿Qué más? Lo más interesante es que vamos a tener una serie de vídeos en el que vamos a hablar del trasfondo, vamos a hablar de cómo se juega, las reglas, vamos a hablar de cómo se organiza una campaña, el contenido del reglamento, el contenido del Gang Wars, vamos a hablar de las novedades porque hay ya bandas nuevas anunciadas para enero, suplementos de Gang Wars, lo que trae también para enero, vamos a hablar de las dos bandas que han salido hasta el momento, las Escher y los Goliath, tenemos esta figura impresionante promocional de Escher que le tengo que dar las gracias a Mario de Game Workshop Sevilla porque me la regaló una vez se acabó la promoción y afortunadamente la puedo utilizar aquí para hacer estos vídeos. Vamos a hablar un poquito de todo. Lo que sí quisiera y lo estoy intentando, ¿vale? No lo puedo prometer pero os digo que lo estoy intentando. Quisiera hacer una partida de demostración con mi mujer. Mi mujer no ha jugado nunca a Wargames y no es una cosa que le interese especialmente lo que pasa que como vivimos juntos pues... ¡Qué remedio! ¡Qué remedio! Me ve todo el día pintando, leyendo, viendo vídeos en YouTube, bueno, en fin, jugando... Quiero decir que un poquito le suena a la cosa, ¿vale? aunque ella no ha jugado nunca entonces creo que es una buena forma de que veáis cómo se hace una partida introductoria desde cero. Así que, por favor, quisiera que pusierais en los comentarios frases de apoyo y echándome una mano para que ella lo lea y realmente se anime a hacer esa partida de introducción conmigo si no la tendré que hacer yo solo con la cámara pero creo que va a ser más divertido hacerlo con ella. Y vais a ver una cara más guapa que la mía. Pero, aparte de eso, vamos a aprender a jugar, vamos a hacer tácticas sobre cómo jugar con los Goliath, cómo jugar con las Escher y con el resto de bandas que vayan saliendo. Vamos a hablar de trasfondo y vamos a hablar de muchísimas cosas más. No me voy a enrollar más, creo que es suficiente para el vídeo de presentación. Así que, por favor, darnos un me gusta, poned comentarios, comentarnos qué pensáis, sugerencias, mira, pues quizá pudieras hablar de esto, qué opinas de tal, ¿vale? Tendremos en cuenta e intentaré hacer tantos vídeos como sea posible en los próximos días ahora que se acerca la Navidad. Voy a tener bastante más tiempo libre, por lo tanto, voy a poder crear más vídeos y muchísimas gracias a todos por ver este vídeo, gracias al personal de Málaga World Games aquí tenéis vuestro canal, ¿vale? Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Gracias!